Disputo claimer, eh Venga Puto ¿Qué ha dicho el Interlarry? ¿Cuándo se cumple los 10 años de tu canal? Ni puta idea, pero tienen que estar a punto El primer vídeo de mi canal Es el primer vídeo Que subí en mi vida Y lo tenemos el 26 de julio de 2012 En 3 meses 3 meses clavados Será en los 10 años de mi canal El gran día se acerca Hay que poner el plan en marcha No seas tímida Que soy amigo del Rubius Y te puedo conseguir un autógrafo amor Y una polla Mierda Necesito tu ayuda ¿Para qué? Para el décimo aniversario de Zero Cuenta conmigo Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Zerenda Y nos vemos en un nuevo video Buenas a todos Soy Zerenda Aquí de noche Jugando a un juego indie Llamado Forget me not Amy Se supone que es un juego de De miedo Por lo menos dicen que asuste Y demás Son horribles Todos los soniditos Y las ¡Aaah! ¡Tu puta vida! Tengo que cantarle de verdad ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! Yeah, yeah Geto Style Pines fucker In the night Yeah, baby You better sleep Cause my penis is so big En la jungla En la negra jungla Me sigue Slenderman Me quiere robar el Bokatan Porque está muy delgado Porque está muy delgado ¡Fuck de vaya! ¡Hala! ¡Fuck de vaya! ¡Fuck de b**ch! ¡Fuck de vaya! ¡Fuck de vaya! ¡One more time! Vale, estos están cuadrados Slenderman me vier a violar Slenderman va a venir Me va a atrapar y con su Me va a dar No, tío, joder, esto Paredes y demás está aceptable Esto está mierda Está roñoso, está Está caca Coño, coño, coño Perdí Voy a un perro Dime que se ve Dime que se ve por su puta madre Dime que veis la puta bolsa Joder, 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 dime que veis la puta bolsa ¿Qué coño hace una bolsa aquí, Dios mío? Voy a subirme yo, ¿vale? Vale, venga Voy a subirme yo en el barrio de la vergüenza Es la meca de la irreverencia Venga, te hago yo una pregunta súper Filosófica Tienes que contestar rapidísimo, ¿eh? Sí Vida o muerte Adiós ¿Has visto? El barrio de la vergüenza nunca se equivoca Vale Pero hay que apagar el fuego, claro Ahora mismo esto no Me gustan las manos Pajarito estará aquí Pajarito estará allá Madre mía Yo me caí de la cuna de pequeño No lo puedo ser tan gilipollas Por mirado El daño con la terapia Está aquí, está aquí Toma Sí, nena Sí, nena Succión ahí Succión ahí Música No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué cabrón Muy buenas a todos chicos y chicas De nuevo Soy Zlendas Y estamos en Five Nights at Freddy Uy, teléfono A ver, qué tienes que decirme Teléfono Está contándome el tío su Puta vida Eh Eh, eh Se ha ido uno Está ahí Se ha movido ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada Se ha movido de aquí Está ahí Hola ¿Qué tal? Puto Freddy de mierda Cómo te odio Ojalá te Y me han dado 120 dólares De mierda ¿Qué dices? Esto es un poco De FNAF 2 Joder Cabrón de mierda Soy un bicho Soy un bicho Hijo de puta Se ha rayado la caja de música Hostia que soy Oh Balloons Balloons de qué Llévate los globos A tomar por culo Déjame en paz Me voy a poner esto Dios 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 Se va a pasar ya Se va a pasar ya Por Dios Por Dios Que pase ya Tío Por Dios Las seis Las seis Las seis Las seis Venga Vamos Joder Tú puedes En el capítulo Anterior No 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 Seguimos Palante Necesito que Sangre es menos Tienes que hacer un esfuerzo Le está haciendo una Bollina Que dolor Lo siento El amor no es para todos Hola ¿En serio? No quiero que me corten los huevos Tío Tengo que ser lo único que no ha explotado en toda la habitación Pero tengo 15 de vida Tengo que elegir Hola Illuminati y secret base Ok Abrir Ok Vamos a matar Putas Oh yeah You are mad Yeah Que 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 Pollas Get wrecked Bitch Get wrecked Oh Dios No sé Que he explotado Y Esto de aquí Vale Son las 5 Tengo ya hecho Casi Dale Me ha matado un puto cupcake Me ha matado una madrena de mierda No jodas Hola a todos chicos y chicas Soy InfraZelen Y os voy a contar Como Zelen pasó de ser Una grandísima persona Que se preocupaba por todos los demás Voy a tener Voy a tener Una reacción Voy a tener una reacción de milisegundos Mientras tú bajas por el tobogán Toma 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 A ser el locuelo Que soy Controlado Por mi Vale ¿Dónde estás Poli? Ha pasado algo Y se ha muerto un inocente Yo no quería ¿Vale? Pero el inocente Se murió Y se me cayó el arma Soy el mejor policía Que ha parido Madre Después de ver Lo divertido Que era ir Solucionar los problemas Matando a la gente mala Dijo Con lo divertido Que es matar a la gente mala ¿Por qué no mato más gente? Así que empezó a matar a gente Que no era tan mala None Te juro Por los cojones De quien quieras Alto ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Vale, eres el detective Vale, vale, vale ¿Alto qué es? Te asciendo A The Putty Vale, soy The Putty Tíralo por la borda Ahora mismo Por la borda Ahora mismo Fuera ¡Tíralo bien! Aquí nadie sabe hacer las cosas En la teo que hacer siempre yo Te coge No me tires No me tires Esperen, creo que se eligieron mal antes Te coge Se sube Y se tira ¿Dónde está Uma? ¡Aaah! ¡Piel! ¡Piel! Te coge y se tira. Vale. ¡Aaah! Ok, de puti. ¡No! Era obvio, pero le dejaron matar a su hijo normal. ¡Claro que era obvio! Pero me lo estaba pasando bien. ¡Qué puta eres! Así fue como Zelen dejó de ser una buena persona para convertirse en un asesino de mente fría y calculadora. ¡¿Pero por qué?! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Estaba actuando! ¡Estaba actuando! 720 minitas y ha eliminado del mapa a todos los gachatubers en miles de kilómetros a la redonda. Este peleador es Celendast, rey del terror y de lo absurdo. Do you honestly think you're fucking funny? Huh? Break it down. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y descubriendo nada. ¡Porque sí! Aunque no os lo creáis, yo lo bugueé. ¡Se ha bugueado dentro de la tele! ¿Por qué todo lo que juego se buguea, tío? ¡Uy! ¡Qué cojones! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Qué puñes! ¡Aaah! ¡Te voy a casa! ¡Déjame, puto! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a casa? ¡Que te pasa, hijo de puta! ¡Il error! ¡Hijo de puta! ¿Qué cojones te pica? ¿Y por qué atraviesan las cosas, tronco? ¡O sea, es mi puta casa! ¡Fuera de aquí! ¿Qué haces? ¡Payaso tontornado! ¡Payaso tontornado! Bueno, tengo pies, por lo menos, más o menos ¡Me mata lo de que atraviese cosas, tío! ¡What?! ¡Te veo! ¡Eh, tío, una llave colgando el pene! ¡Hostia! ¡Es la broma! ¡Es la broma! ¡Señor! ¡Dame la llave de su pene! ¡Payaso tontornado! ¡Payaso tontornado! ¡¿Cómo lo hago, joder?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Le pego una patada según saca o qué?! ¡Dios! ¡Vamos! A ver... A ver... ¡Vatmos a mirar! ¡Vatmos a mirar! ¡Venga, Spiderman! Entonces yo soy Batman y tú eres Spiderman. No, no, no. Tú eres... Tú eres tonto. Yo soy tonto. Yo soy Spiderman y Batman, los dos. Se empavó. No se hace paja, es porque se revienta la joya. Hola, None. ¿Qué tal? ¿Qué quieres, el Gendregador o el Ganchito? ¡Déjame! ¿Qué quieres, el Gendregador o el Ganchito? ¡Respóndeme! 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 ¡Me gustan tus caletitas! ¡Es una pena que alguien le ha cortado! ¿Y yo quién soy? ¡Pikachu! A mí no me rechistes, eh. Que te meto un... Que te meto, Karanchoa. Que te metas... ¿Ves, Karanchoa? A mí no me digas tú nada. ¿Qué, Karanchoa tú? ¡A que te denuncio! ¡Karanchoa, eh! ¡Que te denuncio, Karanchoa! ¡Que te denuncio, Karanchoa! ¡Que te denuncio! ¡Karanchoa! ¡Maldita Karanchoa! ¡No me toques la visera, Karanchoa! ¡Que te denuncio! ¡Que te denuncio! ¡A ver, Karanchoa! 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 Muy buenas a todos, chicos y chicas. Soy Fernández. Bienvenidos a Undertale. Ruta genocida. La cosa se va a poner muy chunga dentro de poco. Sí, señor. What the fuck? Estoy... ¡Ah, que estoy en la pelea! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡AAAAA! ¡Lantraño, tío! ¡Cast your might! ¡Cast your might! No sé qué me da que Serpy con ese camoleón te va a fundir. ¡Oh fuck! ¡Me cago en la puta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Da igual! ¡He ganado chabules! ¡He ganado! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Cabaleón! ¿Qué? 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 ¿Mapache león? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Cabaleón! ¡Oye! ¡Mi cabaleón! ¡Papagueto! ¿Eso es un Golden Freddy? ¿Puedo darle? ¡Ahhh! ¡No! ¡Tú no me gustas! ¡Eyo no te gusto! ¡Pero! ¡Hijo de puta! ¡Eso sí que no me lo esperaba! ¿Me puedo ir? ¡Por favor! ¡Ábreme la puerta! ¡Te odio! Vale. ¿Qué llevaba? 10 segundos de juego ¿Loco? ¿Qué cojones? ¿Pero tronco? ¡Pum, play, hello, hello! ¡A tomar por culo! ¡Te mueren! ¡Dale una metralleta o algo! ¡Y me pongo ahí! ¡Y ya está! ¡Y me quedo con todo el mundo! ¡Verás como ya no viene nadie! ¡Y acabó! ¿Y tú qué? ¡Soca esos cinco, brofis! Ok, venga, vamos a ello Vale, por la cerradora también puedo mirar Ok, voy a... Tienes que hacer un esfuerzo Le está haciendo una mierda Y seguimos pa'lante Déjame, déjame vivir Te odio Little Nightmares La marihuana es una droga Gracias Gracias ¡Gordo, fuera! ¡Gordo, fuera! ¡Qué mal rato! ¿Por qué ios ronin'? ¿Por qué ios ronin'? Me está esperando, no me jodas Vale, estamos de vuelta Me ha saltado la fucking actualización De Windows Y en vez de decirte, hay una actualización lista Cuando reinicie Se instalará, no, me salta y me dice automáticamente Y ya está Ay, con toda su polla Puto claimer Do something, cat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 El papel de las pajas Vale, vale, todo tuyo Todo tuyo El papel de las pajas es todo tuyo Jaja Vale, todo tuyo Oh Su puta madre la señora polla El intervinto Pavo Joder, que les pasa a las poñas Ay, no, 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 no ¿Qué les pasa? ¿Y en vez de por qué habla así? Joder Lendo Hola 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 ¿Qué coño? Porque sí Hola Qué puto susto Hostia Puta Me he traumándoro Me he traumándoro bela Hostia Ja ja 자 Me gusta A casa se va por donde me salga de los cojones, niño ¡Joder, puta! ¡Me ha dicho, joder, puta! ¡Eh, pues, toma, cabrón! ¡Joder, pudo ahí está! ¡Tío! ¡Cómo mola! ¡Esto hace puta magia, chaval! ¡Esto hace puta magia! ¡Soy lo mismo en putos combos! ¡Tor! ¡Tor! ¡Sí, baby! ¡Hostia! Tu madre, ¿eh? Conocí a tu madre la noche anterior. ¡FAROLAS ASESINAS! ¡YEAH! ¡FAROLAS ASESINAS! ¡ELLAS NUNCA DUERMEN! ¡FAROLAS ASESINAS! Lo siento, acabo de… Alcanzar rápidamente… Lo siento, acabo de… En Roma circulan rumores de que el Vaticano tiene una sala secreta dedicada a… Niño… ¡Artiñería pesada! Vale, Celen, ¿estás preparado, verdad? Estoy preparadísimo. Ahí está. Venga, otra. Te regalo la partida, Celen. ¡Venga, vamos! Ahí está. ¡Otra más! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Dale, Carlos! ¡Oh, Dios, cómo agarra! ¡Me está poniendo incre… ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está poniendo, tío! ¡Muy bien a todos chicos y chicas! Hola, soy Zandas y bienvenidos al juego del coronavirus. Bueno, de la sociedad del coronavirus. ¡Bienvenidos a Night of the Consumers! Vale, he visto. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Esquivo! ¿Qué te pasa a ti? Look at this dude. Su muerto. A ver, ¿qué es esto? ¡Juguete! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! 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 Don't trust. No confíes. ¿En quién? ¿En qué? ¿En cómo? También puedes abrir puertas usando estos botones. ¡Venga, pruébalo! ¡Y este era el pasillo de Bonnie, correcto! ¡Five Funday! ¿Qué hace esto? ¡Ah, buen Dios! Tenemos a Carlos en el player 1. Zelentas en el player 2. ¡Cuidado con eso! Porque Zelent puede dar la sorpresa. ¡Crushing Blow! ¡Y mira, mira! ¡Mira el sangrado! ¡Fazón! ¡Mira el sangrado! ¿Qué está haciendo Zelent? ¡Koman! ¡Pero quién es este! ¡Es una locura! ¡Me interrumpe la escapada! Una pregunta, una pregunta. ¿Dónde está la vida que le falta? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¡Koman Grab otra vez! ¡Sigue pegando! ¡Pero qué está pasando! ¡Es Zelent! O'MAY WA pronounced, ¿Qué has pasado! ¡That's a ¡McGram! ¡Ese lo lleva! ¡ bunları! Ta and football! tfp vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvv!vvvvvvvvvvvvvvjvvvvvvvv No, no quería hacer eso Quería hablar, yo quería corpo Yo soy muy corpo ¿Vale? No quiero matar a nadie Eres super lindo ¿Te puedo meter un tiro? Soy muy corpo Yo creo en el diálogo En la tergivensación En la des y mal información En los timos Y en el dinero y en las puñaladas traperas ¿Vale? Soy corpo, no creo en el combate violento Soy mejor que eso ¿Vale? Solo creo en todo lo demás ¿Vale? No mates a gente El primero que voy a matar Va a ser Jacky, lo tengo clarísimo Yo tampoco Yo tampoco estaba en la izquierda Jacky estaba en la izquierda Sí, sí, sabes quiénes son Mira, te voy a decir quiénes son Lo que pasa es que no lo podemos votar Son maíz y borrastras Van muy juntos Van muy juntos esos dos Oh fuck Dos mil años más tarde Vota a Majichi Vota a Majichi Vota a Majichi ¿A Majichi? ¿A mí? ¿Tú crees que es Majichi? ¿A mí y Jackie? Espérate, espérate Jackie ¿Estás seguro? Dios, si no... O eres tú... Hay que echar a alguien Hay que echar a alguien Sí, o Sly o Majichi Yo sé que Jackie no es Estaba entre ella y laurita Estaba entre ella y laurita Estaba entre ella y laurita Y a veces, Pau, enseño Me ha hipotado en serio Cuando yo soy impostor Las partidas duran cinco minutos Verás Papá le puso una semillita Dentro a mamá ¿Vale? Y luego cogió la polla Y la metió para dentro Muy hondo Y de ahí luego germinaste tú Y luego tu madre cogió Y te escupió para afuera Así, Pau Entre rabia, dolor Y fluidos y sangre Horrible Y de ahí naciste tú Entonces yo soy el capital, ¿no? Yo me quedo aquí y no hago nada No Ah, vale Toma mi perro Toma mi perro Y limpia Ay, mira Me ha saltado justo la misión Al coger el perro Y ha sido como muy épico Para todo ¿Puedo disparar con él? No, no, Alolfo No, no, no Le puedo acariciar Quita, déjame al perro ya Alone de dog No me lo marquino Ya Alolfo Ya lo ha lanzado mil veces Ay, qué cosita Pero mira, Aless Es un amor Pero lo puedo tirar Pero que lo estoy acariciando Que me lo des ¿Qué dices del tirón? A tomar por culo Es como el nuevo Foxy ¿O qué? Bueno, bueno, bueno Que está pegando lagazo Ya nada más empezar El juego está muy mal optimizado Oh, yeah I am not You love me ¡Sprintdrap! ¡Fasber Freight! ¡Sprintdrap! Inicia el último disyuntor Al final de la sala de mantenimiento Lo de cojones Menos uno ¿Cómo menos uno? ¿Cómo menos uno? Qué pedazo de mierda, hermano Señora polla Out ¡Bua! No 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 Qué puto asco De juego Hermano ¿Qué es esto? Lefa Wow Ya ves, lefón Oh, qué espesito Mira qué cara tiene Oh Esto que es Lefa cae Hostia Que esto es pa' niños Se corre encima de su compañero Muchas gracias Adiós Eres un egoísta Tienes diez dedos y no me metes dos ¿Cuándo contarás la historia del carrito? Voy a contártelo todo en serio ¿Sabes? Sin más Porque Bueno pues ¿Qué es esto que ha salido tú? A ver, vale Yo ayudo Pero ¿El plan cuál es? Si Multiplico todo el número del universo ¿Qué número da? Estás muerto ¡Hordias! Pues prácticamente Porque es cero Tengo uno super caliente Pero nada ¿Sabe lo que está super caliente? Tu culo Excelente ¿Qué va? Te dejo de puta Voy a respetar una pregunta ¿A qué sabe este martillo? Azele 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 No, azele Porque azele sufre No me entendéis cuando hablo No me he hecho de verdad Ah va a ver Tú lo que eres unipiriquita Déjate correr Mira Vamos a hacer un trato Vale Yo te hablo así tranquilamente Y tú me la has hecho Vamos a hablar de política Amigo mío Youtube Serendust No deis erpi Los tres parásitos Que arruinan mi comunidad perfecta Después de tantos años Tocándome los nuevos por fin Llegó el momento De que sucumban Ante el poder De las políticas de seguridad ¿Me estás llamando gilipollas? No me gusta Gilipollas Pendejo No importa Pronto todos ustedes desaparecerán ¿Qué ladras? Eres un pedazo de mierda Váyanse a la mierda Ve aquí hijo de puta ¿Será cerdo? Nadie en internet os recordará Que ya está una hora Y no le he insultado ¿Eh? Pedazo de ch... ¡Oye! ¡Hostia puta! ¿Pero por qué? Sí, tú sigas detrás de no Tú sigas detrás de no ¿Pero qué se pasa conmí? Incitación al odio ¡Me estás tirando mierda! ¿Pero por qué? ¡No, no, no! Contenido inapropiado No, no, no Te la chupo Una polla No No Creo que nadie va a ir a por ti No Va a tocar correr en algún momento ahí a pegarle ¡Cagaste! ¡Violencia grafina! ¡Coltea a mí! ¿Qué le pasa que siempre le decías a su norma? ¡Este que me debo para que me quites! ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, pero si tú eres el majo Puede dar pal pelo, venga Haceme un trato, vale? ¡Ahora me deja el pal pelo! ¡Poltea a mí! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Poltea a mí, tío! ¡Me está a llorar! ¡Winner! ¡Viva a mí, tío! ¡No! ¡Puta! Lo siento mucho, YouTube Pero no voy a desaparecer ¡Prepárate la puta que te repario! ¡Polo! ¿Qué pasa, campeón? Hostia, te mete una guantada con esa mano Y te da ocho gu... ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡No me... ¡Ja, ja, ja, ja! Zelen, eres un hijo de puta Y por eso estarás condenado A una eternidad de desmonetización ¿Pero qué mierda se está pasando, Zelen? ¿Acaso tú? ¡Yuti! Amigo mío No es posible El monopolio de creación de contenido Es solo mío Me da igual El rey sigue siendo el rey Y el rey soy yo ¿Vale? Que tengo ¡TREK! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil